Con la gente de Nogales, chingao. Yanga, Yanga. Tierra Blanca, amanita. Mi chica Lora ya va, ahorita aquí. Y los hombres como? Como nuestro short de algún equipo que le llevamos, no? Con el chore, con el chore. ¿Y dónde te encontró el remoto? ¿Allá? Dices, ah su puta madre. Ay, no mames, te da hueva y vives en un puta, un cuarto de casa de infonaví, no mames. La puta tele la tienes aquí. Hey, 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 que tal amigos, soy el payaso Pipirín. Y este video va para toda mi gente de Estados Unidos. Amigos de Wilmington, estaré con ustedes en la escondida. Amigos de Wilmington, amigos de Wilmington. Escucha bien papi, Wilmington de Laura. Ahí estaré en la escondida por primera vez. Para hacer reír a toda mi gente en Estados Unidos. El show de Pipirín llega hasta allá. Con todo y llores. Hey, hey, hey. 17 de marzo, papá. Hey, hey, hey. Terminamos de desayunar y me dijo, ¿qué zapatos quieres para los hombres? Nomás hay dos putos modelos y se acabó. Y uno como hombre es rápido, ¿sí o no, señores? Uno llega y dice, a ver, vente, ven, ven, ven. Mira, ja, ja, ja. Señorita, estos. Hey, hey, hey. Si quieres reír en grande con Pipirín, compra tus boletos en tiquetón.